Hoy no vas en tu vida, como lleno de esperanza, que se me ha perdido, que se me ha perdido. Hoy no vas a pasar tu alma, para mi siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad, un año más en tu vida. Todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría, que traiga paz a tu alma, para mi siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. Ay que noche tan preciosa, es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña, que esa luna en mi desea, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que esa luna plateada, brille su luz para ti. Y ruego a Dios porque pases, un cumpleaños feliz. Y ruego a Dios porque pases, un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, deseamos salir.